Buenas tardes Estamos en el programa donde presentamos a los actores Estamos con una caperucita que se llama Teresa ¿Qué papeles interpretas? Pues interpreto a la caperucita mayor Que supuestamente es la que mata a los lobos ¡Lobos! ¡Odio a los lobos! ¡Vamos, que rueden cabezas! ¡A matar esos lobos! ¡Lobos! ¿Y te gusta matar lobos en realidad? No, porque son muy humanos, son como perritos ¿Cómo te vistes? Pues visto como ves aquí Con una camiseta, un pantalón rojo Y una capa Señora, ¿sabe que no se le ve aquí? ¡Pues hay un lago! Bueno, siguiente pregunta Si tuviese que interpretar otro papel ¿Cuál interpretarías? Pues... ¿Esta interpretaría? No, no Ni de lejos Ni de lejos Pues... Pues... Pirata Va Vosotras, avisad a la abuelita Las formas de matar a los lobos, ¿cuál es tu preferida? Oh, no No, no No, no No, no No, no ¡Pues de pulletazos, evidentemente! ¡Oh! A pesar de que esto hubiera pero Bueno ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Suscríbete!